Yo vuelo a dinero y siempre voy primero Me encantan los quileros, narco Rafael Quintero Tu gato un peliculero, él me quiere, no lo quiero Él la cuenta un par de cero, por nadie yo me acelero Diamante en mi muñeca, parezco una muñeca Estoy bien rica, tú acompleta, donde piso me respeta Los de cien en la caleta, tengo un baby que me reta No me gustan santos porque me gustan los que Cuello frío como los Yeti, mi quinientos en la Giuseppe Pa' costear tenemos el Petit Furiosa y rápida como Letty Lo enredo como espagueti, esa cuchito y el son fecky Tienes que hablar de mí porque a nadie le importa cuando se habla de ti A mi hombre ya lo tengo loco, loco de coco le fundo y lo foco Yo lo noto, me toca, lo toco, se pone pendejo, la goma le exploto En esta tristeza yo siento que floto, escuchando mis temas yo me noto Tu gato se mete pa'l baño a tocarse pero mirando mis fotos Y en bajita no tranquila, hombre detrás tengo pila Los mismos tuyos te vacilan, entro pa' la disco sin hacer fila Desde chamaquita lo mío costeo, tengo un papi pero no lo posteo Este culo se merece un trofeo, tu gato me puso en su lista de deseo No, le meto la culpa pero me la fumo en un Philly No me estén fronteando porque ya sabemos que son Trilly Yo me encargué de hacer mi vuelta, ustedes hagan su dealy Que quieren compararse conmigo, no te creo, really What the fuck, ok, no me falten el respeto A mi baby le encanta cuando soy mala y arriba yo me aletrepo Soy un hijueputa porque siempre yo, yo lo reto Ya me seto su libreto, juego con él como un muñeco La musa se eleva y no la aguanta, ni la fuerza de gravedad Tú tienes cara de que roncas, pero siempre te quedas da Si me preguntan yo nunca sé na', tengo dinero pero quiero más No se asusten que esto pa' calentar, no me tiren que les voy a pechar Yo no tengo compas, no les hago caso, con putas embriosas nunca me paso Si la inversión me asegura a largo plazo, les muerde que yo no tengo reemplazo Que me hayan metido, la presión quiemen, desean el mal pero me ven bien Y si yo estoy bien, los míos también, en los pedales tengo 1100 Cartieres en los lentes, yo siempre voy un paso al frente Dicen que no paro de mí, estás pendiente, no poder llegarme, dime que se siente La chamaquita que chantea, tentón y como los marchotes rapea No juega pelota y te a las batallas, está ready pa' medirse con quien sea No me tiran pa' después, pa' dime, perdón, les subo la presión La pongo en tensión, esta es parte de tensión, yo tengo la visión Pa' hacer dinero, tengo una ambición Los pies en la tierra, vivo la realidad, pero estoy volando Donde tú estás, te quedas, tengo versatilidad Pa' romper las pistas que me dan Don't fuck with me, hoe A veces se me olvida que yo tengo feeling Vivo la vida tranquila, chilling Dando vueltas con las nenas, capsuleando por la city De ti y los propios tienen carencia Yo no brillo por lo que tengo, sino por mi esencia Yo vuelo a dinero y siempre voy primero Me encantan los quileros, narco, Rafa, el Quintero Tu gato un peliculero, me quieres, no lo quiero Le aguanto un par de ceros, pues nadie yo me acelero Diamante en mi muñeca, parezco una muñeca Ti bien rica, tú a completa, donde piso me respeta Los de cien en la caleta, tengo un baby que me reta Y no me gustan santos, porque me gustan los que pagan Tu dinero, dinero, diamante en mi muñeca Ti bien rica, tú a completa La completa, anda un secreto pa' calentar ¡Suscríbete al canal!